Francia contra Bizantino, supuestamente si somos super agresivos según a Adri vamos a ganar este combate Venga, vamos a intentarlo Muy buenas, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Vamos a poner la promo No me deja poner... hoy está tonto esto No me deja poner la promo de la academia Vale, a menos hemos pillado bastantes ovejas Hombre, Vortex llega a Francia con Conqueror 3 Vortex con los juegos cerrados también llega a Conqueror 3 La cosa es tú y yo Tú y yo podemos llegar a Conqueror 3 con Francia Y además, en cualquier mapa, ¿eh? O sea, no... si te toca un mapa cutre, te aguantas Él dice que cualquiera puede Es como Brad Pitt Es como Brad Pitt que te dice No, con personalidad te puedes ligar a cualquier persona Claro, porque es Brad Pitt, cabrón Tú podrás hacerlo, el resto de los humanos no Es que... vamos No, el truco es... el truco es... sonreír Hay que ver... Vale, estos ciervos están un poco lejos Venga Es que vaya te da 31-0 A ver, Altair Tú llevas jugando Francia desde que salió el juego Y en la temporada 5 Todavía estaba mal Francia Pero cada temporada está peor Cada temporada está peor Tengo el Discord Ostras, claro que tengo un Discord Pero no sé si es solo de creadores o algo así Debe haber uno abierto al público, sí o sí Mira la página web Los japoneses sí, también Sobre todo en mapas de agua son... son brutales Y en mapas... Y en mapas que no son de agua En algunos... Hay estrategias, hay estrategias de las que te puedes beneficiar Van a saber Las enseñanzas de Adri Me dan miedo Me dan miedo las enseñanzas de Adri Ya, para empezar lo he hecho... Esto lo he hecho yo mal, eh El quedarme housing Bueno Ha sido solo dos segundos Housing no Quería decir... Sin hacer de ganas Tampoco ha sido grave Continuamos Para Bingo Vamos a ver Vamos a ver La gran presión Que vamos a hacer A donde llega Vale Vale Tenemos suerte Parece que el oro lo va a tener delante La madera la tiene súper pegada, tío Qué exagerado Cómo tiene de pegar la madera, tío Cómo puede tener la madera tan pegada Nosotros no lo tenemos tan pegada a la madera Qué investigamos primero Me tengo que aprender Me tengo que repasar el vídeo a orden, eh Vamos a meter presión rápidamente Mira cómo se vaya Mira cómo se vaya La rata Defensa Crito Muy buenas Pues aquí vamos Con el tío haciéndome defensa Crito Ese tío Ese tío no va a tomar oro Ese tío no va a tomar oro Muy buenas Muy buenas señores Qué tal, cómo estáis Ese tío ya está Está tomando madera Y comida Y casi pierdo una aldea, ¿no? Cómo se vaya Tengo que cerrar un programa Se me va a minimizar el juego Por un segundo No, pero si he cerrado el programa Espera que no para de minimizarse Ahora Que no está tomando oro Todo el ejército que tiene ¿Cómo lo hacemos frente a los jabalineros? ¿Qué te apuestas? ¿Quién es el que está tomando oro en otro lugar? No está tomando oro No está tomando oro ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Hatager ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? ¿Dónde está tomando oro? ¿Aquí está tomando oro? ¿Aquí está tomando oro? ¿Dónde? ¿Dónde está tomando oro? ¿Dónde está tomando oro? ¡Ah! Esto es imposible, tío Que venga aquí Adri Que venga aquí Adri Venga Adri, con un emparejamiento Con un tío, con bizantinos Que sabe manejar bizantinos Venga Adri, venga Adri Lo que pasa es que Adri tiene una chorra O sea, cuando Me toca jugar contra él Aparecen mancos, tío ¿Dónde está grabando? ¡Seguido! ¡Sí! ¡Jugando con Adri me parecen mancos! Cuando los bizantinos este paso nunca. Pero es que el winrate da igual chicos, que el winrate da igual, yo puedo tener una mierda de winrate que ahora juego con iubis y lo reviento a quien sea, si he estado ganando el combate por eso me he tenido que ir con el a pie del rabo entre las patas. Venga, un interzanto él con una super economía. Los caballos se tienen que curar un poco. Me hace falta la herrería ya. Venga. Casas. Exacto. Hasta que no se cubre la caballería no puedo volver a atacar. O si. Venga. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro, las partidas que vimos ayer porque era contra gente que no... Sí, sí, estoy haciendo un scout. Las partidas que vimos ayer no son un reflejo de la realidad, ese es el problema. Ayer coincidió que estábamos en platino, habíamos perdido varias partidas y nos emparejó con gente que no sabía jugar su civilización. Me está sobrando mucho oro, no me gusta que me sobre tanto oro. No es que me sobre oro, es que me falta comida. Pero es que eran malos, es que el Windray me da igual, el Windray no dice nada. Tengo que meter lanceros. Ayer coincidió. Ayer coincidió. Ayer coincidió. Pero mira que le he dado la orden de que lo maten tío. Pero mira de que le he dado la orden que lo maten. Venga. Venga. Venga, vamos. pero jugar bien no basta vale, bien y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!